Hola, yo soy Aurora y el día de hoy estoy muy emocionada de estar grabando de nuevo. La última vez que grabé una intro para un video o un video en general fue hace como medio año. Han pasado muchas cosas, pero estoy muy contenta de estar con ustedes aquí el día de hoy. Y estoy mucho más contenta porque lo que vamos a estar haciendo el día de hoy es un vestido largo. Este vestido largo va a ser para un evento que es una boda. Por cierto, la boda es la siguiente semana. Esto lo estoy grabando como 8 días antes de que sea. Yo espero sí terminar el vestido. Tengo que terminarlo porque si no, no sé qué me voy a poner. Pero esta es la tela que compré. Eran los últimos 3 metros de tela. Me costó como 40 pesos el metro. No tengo idea de qué tipo de tela sea, o sea, de su nombre. Pero es de este color. En la cámara se ve un poquito más claro de lo que es. En la vida real es un poquito más oscuro. Adicionalmente a esto, compré también el forro que voy a estar usando. Y esta tela es Magali. Yo estaba buscando otro tipo de forro que tal vez fuera una mezcla de algodón o de algún otro tipo de fibra. Pero pues bueno, esta es la que vamos a estar usando como forro. Y ahorita les voy a enseñar el dibujo que hice y les voy a explicar más o menos en qué partes va a consistir la prenda. Para después pasar a hacer los patrones y cortar la tela. Entonces este es el que vamos a hacer. Básicamente las mangas van a ser grandes, o sea, van a ir cosidas a toda la parte lateral del vestido. El vestido va hasta arriba de la cintura. No es a la cintura, sino un poco más arriba de la cintura. Y pues es largo, como ya les había comentado. El cierre va a ir por la parte de atrás en medio. Entonces ahí va a estar dividido para poder entrar en el vestido básicamente. Y va a ser de cuello un poco alto. No va a ser como súper alto, pero sí quiero ponerle un cuello. Y esto que ven aquí van a ser los botones que le vamos a poner al vestido. Bueno, y esos botones son como estos que están aquí. Y estos ya los usamos en el video pasado. Entonces yo quedé súper enamorada de los botones para forrar. Y los vamos a usar en este proyecto también. La manga no es larga hasta la muñeca, sino que va a ser como tres cuartos. O un poquito más larga que tres cuartos, pero no hasta la muñeca. Y pues ya, básicamente esas son las piezas que vamos a necesitar. Las dos mangas con su respectivo final. El cuello, el frente y el trasero. Y la falda del vestido. Entonces ahora sí, vamos a la parte donde hacemos los patrones y cortamos la tela. En esta ocasión vamos a estar usando nuestros patrones base. Por aquí arriba y en la descripción te dejo el link del video para hacerlos. Y vamos a revisar dos puntos estratégicos. La parte del hombro, que nos quede bien en manera vertical. La parte del escote del cuello. Y también la parte de la cintura, o sea, del largo del top. Vamos a hacer una marca hasta donde queremos que llegue. Y bueno, probarme el patrón encima del cuerpo, básicamente para lo que me sirvió fue para identificar hasta donde quiero que llegue el patrón. Y también para ver qué tan bien me quedaba la línea de hombro. Aquí pueden ver que marqué para el escote del cuello y para la línea de hombro una reducción. Entonces lo que voy a hacer es cortar el patrón por ahí. La otra modificación que necesitamos hacerle al patrón es que vaya en línea recta desde el hombro hasta la parte donde queremos que esté en la cintura. Como si vamos a incluir la pinza, entonces necesitamos ponerle esta parte de papel aquí. Entonces lo que vamos a hacer es pegar por la parte de atrás, le ponemos pegamento. Pues así, básicamente. No necesita estar perfecto ni mucho menos. Y bueno, básicamente lo que vamos a hacer después de esto va a ser doblar desde este punto hasta el punto de la cintura. Queda así, básicamente. Por eso le añadimos este pedacito de papel para poder tenerlo en línea recta. Y pues básicamente así vamos a cortar la pieza de tela. Esta es la parte trasera. Y para la parte delantera pues hicimos lo mismo, añadimos el pedazo de papel, modificamos la línea del cuello que voy a cortar ahorita. Y procedemos a doblar de esta manera que llegue del punto del final del hombro hasta el punto donde termina nuestro patrón en la línea donde va a ir la cintura o el final del top. Entonces lo doblamos de esa manera. Y así ya tenemos tanto el patrón frontal como el patrón trasero para cortarlo sobre nuestra tela. Para realizar el patrón de nuestra pieza del cuello vamos a medir el cuello de nuestro patrón frontal y de nuestro patrón trasero. Y luego vamos a sumar esas dos cantidades. A la suma de esas dos cantidades le vamos a añadir 1.5 y la parte superior de un rectángulo que vamos a dibujar va a medir esa medida. O sea la suma de los cuellos más 1.5 centímetros. Luego la altura del rectángulo va a ser dos veces el alto del cuello que queramos. Es decir si yo quiero que mi cuello mida 10 centímetros de alto entonces la altura de mi rectángulo va a ser 20. Si yo quiero que mi cuello mida 5 centímetros entonces la altura del rectángulo va a ser 10. Ese rectángulo lo vamos a dividir por la mitad y luego desde la orilla izquierda hacia adentro vamos a medir 1.5 centímetros. Desde la mitad del rectángulo grande vamos a unir esa marca de 1.5 centímetros hacia las orillas tanto superior como inferior de manera que quede como un triángulo. Y ahora si ya tenemos listo nuestro patrón del cuello vamos a recalcar las orillas con un plumón más oscuro. Recuerda que la parte del lado derecho donde estoy marcando las flechas va a ser cortada a doblez de tela. Ahora para trazar la manga necesitamos medir el costado de nuestro patrón ya sea frontal o trasero. En este caso medía 34 centímetros. Pero como lo vemos aquí en el diseño la manga va a llevar un plisado. Es decir necesitamos más tela que la medida real. Por esto yo la voy a estar cortando de 45 centímetros al doblez o sea se van a hacer 45 centímetros por 2 son 90 centímetros y de 40 centímetros de largo para la medida en la que va a cubrir el brazo. La forma general que va a tener nuestro patrón de manga va a ser de un trapecio. El lado más largo del trapecio va a medir 45 centímetros por 2 o nuestra medida del costado del patrón por 2. Luego el largo que va a tener son 40 centímetros o sea la medida del hombro hacia abajo que nosotros decidamos. Y la reducción en cada lado o sea superior e inferior que hice para formar el trapecio fue de 15 a 20 centímetros por lado. De esta manera la parte más pequeña del trapecio equivale al final de la manga o sea donde va el puño y lo podemos plisar. Entonces la única otra parte que necesitamos es un rectángulo que va a corresponder al final de nuestra manga o sea al puño de la manga. Ya que tenemos listos todos los patrones vamos a proceder a marcarlos sobre la tela y a recortarlos. Hice esto para el patrón frontal y trasero tanto en la tela exterior del vestido como también en forro dejando un centímetro de margen de costura por todo alrededor. Para recortar la pieza de cuello vamos a usar nuestra tela al bies o sea cortada al diagonal. Aquí tenemos nuestro patrón de la pieza del cuello al doblez, es nuestro rectángulo doblado por la mitad y lo vamos a colocar de esta manera en el doblez de tela. Recuerda que las flechas que tenemos ahí a la mitad significan que la pieza del patrón va al doblez de tela por lo que vamos a tener que espejearla hacia un lado y hacia otro. Para la pieza de falda lo que hice fue cortar este patrón que tenemos aquí y es al doblez de tela como pueden ver aquí tenemos dos capas de tela y el doblez de tela lo tenemos por aquí donde están las cruces. De esta manera tracé un medio del contorno de mi cintura más 30 centímetros en la parte superior del rectángulo haciendo una curva, esta curva puede ser leve y en la parte vertical medí el largo de mi cintura al suelo del lado izquierdo en manera recta y del lado derecho en diagonal. Al hacer esta diagonal lo único que tenemos que asegurar es que a la altura de nuestra cadera, o sea si medimos de la cintura hacia abajo a la altura de donde está nuestra cadera, que esta medida siguiendo la misma curva del contorno de cintura mida por lo menos un medio del contorno de nuestra cadera para así poder caber en la falda. De esta manera tracé la diagonal y uní ambos puntos, tanto el punto que está en la parte vertical como el punto diagonal en una curva en la parte inferior y de esta manera corté la tela exterior de la falda y la tela para el forro solamente la corté unos 10 centímetros más corta para que el forro no se asome por afuera en la tela exterior. Y bueno ahora sí ya tenemos todas las piezas cortadas y quiero recapitular un poquito todas las piezas que vamos a estar utilizando. Para empezar tenemos las piezas de la parte de atrás, o sea de la espalda de la parte superior y esta recuerden que va a llevar el cierre por en medio, entonces es la pieza de atrás dividida en dos, estas son de la tela exterior y tenemos dos piezas de forro que son de la misma manera, pues si son las dos, es una mitad y otra mitad. Al final esas las estuve cortando de una tela de popelina que encontré que me había sobrado de otro proyecto, entonces de la misma manera corté el forro de esa popelina de la pieza frontal, este si va en una sola pieza y la pieza exterior de la parte frontal superior también de esa manera y el cuello como ya les había platicado en el clip lo corté al sesgo, este pues es al doblez. Tenemos también las mangas, las mangas no van a ir forradas entonces solamente las tenemos en la tela exterior, tenemos dos piezas de mangas y los puños, que los puños como les había platicado pues es el ancho del que queremos nuestro puño multiplicado por dos veces porque se va a doblar así y el largo de ese rectángulo pues tiene que ser el ancho de nuestro brazo al lugar donde queremos poner el puño, o sea para poder coserlo así y que nos quede bien, que no nos quede apretado ni nos quede muy flojo. Luego finalmente tenemos las piezas de la falda, el forro de la falda, el corte del magali del que tenía pensado inicialmente hacer todo el forro y pues la pieza exterior de la falda. Finalmente el cierre, este cierre es de 40 centímetros y ahora sí ya con todas las piezas vamos a empezar a coser. En el siguiente vídeo que es la parte 2 de este tutorial vamos a ver cómo pegar el puño de la manga, el cuello y poner también el cierre invisible entre otras cosas. Este vídeo lo vamos a dejar hasta aquí y voy a subir una parte 2 que es la costura y la terminación del vídeo, esto por dos razones. La primera es que tengo mucho tiempo sin subir vídeo y no los quiero dejar sin vídeo por mucho tiempo más. La segunda es que el vídeo completo con la otra parte dura aproximadamente media hora, entonces creo que es más digerible si se los pongo en dos partes. Entonces por aquí arriba van a ver aparecer el link y en la descripción también van a tener el link a la parte 2 de la costura de este vestido. Y bueno, les adelanto un spoiler que sí me quedó, por aquí les voy a dejar una foto para que se den idea más o menos de cómo quedó. De cualquier modo en la parte 2 les voy a estar enseñando pues todo lo demás que nos falta hacer y también les voy a enseñar vídeos de cómo se ve puesto el vestido, las terminaciones y todo eso. Entonces muchísimas gracias por ver este vídeo, no se olviden de pasar al siguiente vídeo para que vean el vestido terminado. Les mando un abrazo muy grande y muchas gracias por ver.